Buena noticia para todos los amantes de Quevedo y para todos los amantes de Mora Básicamente todo el mundo que le guste la música latina Va a haber una colaboración, van a sacar una canción Y han sacado un pequeño adelanto en sus historias Así será la canción de Mora por Quevedo